No hablamos de Guaireña porque podría descender de la intermedia al Nacional B. Es así debido a la falta de pago a varios exjugadores, el club que fue notificado por el Tribunal Disciplinario de la APF por los salarios caídos por 345 millones y multas por 80 millones de guaraníes. Los detalles en el siguiente informe. Los saberes adeudados y recurridos son con Lautaro Comas, Tomás Rojas, Enrique Borja y Nildo Viera, todos exjugadores de la albiceleste. La deuda con el mediocampista argentino Lautaro Comas asciende a 14 mil dólares, unos 102 millones de guaraníes. Al extremo, Tomás Rojas se le adeuda 53 millones de guaraníes y al delantero, Enrique Borja, cerca de 158 millones de guaraníes. El Tribunal Disciplinario también estableció una multa de 10 salarios mínimos mensuales por cada uno de estos tres jugadores, que en conjunto son 80 millones. Además, se suma también el pedido para el pago de 33 millones de guaraníes al delantero Nildo Viera, que fue notificado el pasado 15 de febrero. Tras la notificación recibida el lunes, Guaireña Fútbol Club tiene un plazo de 10 días para abonar las deudas a los jugadores. En caso de no pagar, el reglamento de la Asociación Paraguaya de Fútbol establece una sanción de tres puntos en el actual torneo intermedia. Pero la grave situación que puede atravesar la albiceleste es si persiste el incumplimiento, pues el club enfrentará el descenso de categoría, además de la prohibición de realizar transferencias, entre otras sanciones. ¡Gracias!